¿Qué es la cuaresma? ¿Qué es la cuaresma? ¿Qué es la cuaresma? Y que trata también de vivir esa cruz. Si la cuaresma es camino de cruz y de olvidarse a sí mismo, y también lo es la devoción al corazón de Jesús, pues es sencillo y es claro nuestro camino. Ese camino que nos guía hacia la cruz de Jesús donde Él muere. Hay un pasaje en el Evangelio de Marcos en el cual podemos leer estas citas. ¿Qué es la cuaresma? Que seamos humildes y demos testimonio de Él sin tener miedo ni tener esos respetos humanos que a veces tenemos, que están muchas veces fuera de lugar. ¿Cuánta necesidad tiene el mundo de nuestro testimonio? ¿Qué es más importante, gustar a los demás o ser testigos de la verdad? Si el otro se molesta porque nosotros nos mostramos como católicos fieles, es problema suyo. No es una falta de caridad, ser testigo de la verdad, ser testigo de Jesús no es falta de caridad. Al contrario, es falta de caridad en una situación donde claramente se está viviendo algo en lo que el mundo está demostrando. Esa mundanidad, esa situación en la que nos podemos encontrar, en la que de alguna manera faltaría nuestro testimonio. Nosotros callamos por respetos humanos o por miedo a lo que dirán, a lo que pensarán, pero la caridad es que en ese momento, si hay una conversación en la que aparecen críticas, no participar en ella. Por más que nos digan, por más que no importa, silencio, no participar, ser testigo es a veces silencio, pero ser testigo de la verdad a veces también es hablar, sin miedo. Es muy importante, hermanos, alcanzar la humildad. Si tenemos humildad, siempre seremos capaces de decir lo que tengamos que decir, si hay que decir o callar cuando tengamos que callar, porque es la gracia de la humildad la que nos hace el don de poder decir en el amor o de poder callar también en el amor. San Agustín nos dice, cuando se ama, no se sufre, y si se sufre, hasta se ama el mismo sufrimiento. Abandonarse a sí mismo es camino que nos conduce a esa humildad, a vivir en ese amor. Jesús le dijo a Santa Brígida de Suecia algo muy bonito, se lo voy a leer. Dice así, has de saber, hija mía, que mis caudales y tesoros están cercados de espinas, hasta determinarse a soportar las primeras punzadas, para que todo se trueque en dulzuras. ¿Qué nos dice el Señor en este mensaje? Nos está diciendo que basta en que muramos un poquito nosotros mismos para que el Señor nos vierta todo el corazón suyo, todas esas gracias, esos tesoros que están en el corazón de Jesús. Morir a sí mismo es pincharse un poquito con esas espinas, esos tesoros están recubiertos de espinas. Nos pinchamos un poquito, pero después el Señor, cuando ve que nos hemos pinchado un poquito, que hemos muerto un poquito nosotros mismos, el Señor nos va como impulsando en su gracia para que podamos entrar en ese corazón. Le dice Jesús a Santa Faustina, para descansar en el corazón de Jesús. Hija mía, observa fielmente las palabras que te voy a decir. Nos lo dice a nosotros, hermanos. Se lo dijo a ella, pero nosotros lo leemos porque nos lo está diciendo nosotros. Hija mía, observa fielmente las palabras que te voy a decir. No valores demasiado ninguna cosa exterior, aunque te parezca muy preciosa. Olvídate de ti misma y permanece continuamente conmigo. Confíame todo y no hagas nada por tu cuenta y tendrás siempre una gran libertad de espíritu. Ninguna circunstancia ni acontecimiento llegará a perturbarte. No prestes mucha atención a lo que dice la gente, lo que les decía al principio, lo que dirán, lo que pensarán. Deja que cada uno te juzgue según le guste. ¿Qué nos importa, hermanos? No te justifiques, eso no te causará daño. Dale todo a la primera alusión de petición, aunque fueran las cosas más necesarias. No pidas nada sin consultarme. Deja que te quiten incluso lo que te mereces. La estima, el buen nombre, que tu espíritu esté por encima de todo esto. Y así, liberada de todo, descansa junto a mi corazón. No permitas que nada te turbe tu paz. Discipula, discípula, discípula mía, analiza las palabras que te he dicho. Analicen, hermanos, estas palabras que les he leído en este vídeo. Vuelvan a escucharlo si es necesario. Es importantísimo que comprendamos estos mensajes, que comprendamos la necesidad que tiene el mundo de encontrar personas que en el silencio, en el silencio de amor, viven en ese camino de espinas que es camino de amor, camino de libertad que libera, que le da al alma alas para volar. Morir a sí mismo cada día un poquito, hermanos, es lo que necesitamos, es lo que tenemos que hacer. Es camino de cuaresma, pero también es camino del devoto, del sagrado corazón de Jesús. A veces parece, hermanos, que no nos creemos las palabras de Jesús. Sabemos que ahí están los tesoros y, sin embargo, no queremos renunciar a esas cosas mundanas que nos atraen. A veces parece que no creamos esas palabras de Jesús, pero ¿cómo puede ser, hermanos? Está en nuestra mano el poder elegir entre dos caminos. Uno, en el que vivimos sin morir a nosotros mismos y donde hay poquísimos tesoros y donde, a lo mejor, pues no hay espinas. Pero, como no hay espinas, hay dificultad, porque el vivir en las espinas y en ese sufrimiento de amor del Señor nos libera. Pero el no vivir allí nos hace que nuestra vida sea más dificultosa y tengamos que remar y remamos y remamos, contracorriente. Nos cuesta y nos cuesta las cosas de la vida, vivir en la vida. Y hay personas con ansiedad, con depresión, con dificultades y no hay manera, no hay manera. Hay que morir a sí mismo. Es lo que nos libera. Es el tesoro. Para encontrar el tesoro del campo hay que morir a sí mismo. Les prometo, hermanos, que es camino de felicidad. Es camino de alegría. Es camino de libertad, de amar a los demás sin un amor carnal, sino en el amor del corazón de Jesús. Queremos descansar en el corazón de Jesús. Es lo que queremos todos. Sí, no. Dejen sus comentarios en este vídeo, en las cajas de comentarios, que los leo y les contesto. Hermanos, queremos realmente descansar en el corazón de Jesús. Entonces, debemos morir a nosotros mismos. Les encomiendo esta tarea. Recemos los unos por los otros para alcanzar justamente esto que queremos todos. Descansar en el corazón de Jesús. Y pongamos los medios, morir un poquito cada día nosotros mismos. Reflexionar acerca de esta tarea, ¿no? Diaria, morir a mí mismo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer hoy para morir un poquito a mí mismo? Que sea un propósito de cuaresma, si quieren. Que sea un propósito de vida fuera de cuaresma para nosotros, devotos del corazón de Jesús. ¿Qué voy a hacer hoy para morir un poquito a mí mismo? ¿Para qué? Para descansar en el corazón de Jesús. Hermanos, hermanas, espero que el vídeo les haya sido útil. Les pido que lo compartan y que le den un buen like para que sea sugerido en otros canales. Que el Señor los bendiga. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío.